New Jersey es un tapiz de desbordantes industrias, costas serenas, pintorescos paisajes y rica agricultura. Sin mencionar que los tomates y el maíz son de los mejores del mundo. Y como empleador en el Estado Jardín, usted confía en que sus empleados le ayudarán a hacer que su negocio sea un éxito, con su arduo trabajo y dedicación diaria. Los beneficios de la jubilación son importantes, generan confianza, atraen talento e inspiran a su equipo a permanecer y crecer con usted. Pero muchos trabajadores en nuestro Estado no tienen acceso a un plan de ahorros jubilatorios privado. Retire Ready and Day está diseñado para ayudar a cerrar esta brecha en los ahorros jubilatorios, permitiendo que sus empleados ahorren para su futuro. Ahora, las empresas de New Jersey con 25 o más empleados están obligadas a participar en Retire Ready and Day si no ofrecen ya un plan de ahorros jubilatorios calificado. Administrado por la Junta de Ahorros Secure Choice de New Jersey, el programa les permite a sus empleados contribuir a una cuenta IRA directamente de su sueldo y acceder a herramientas que les ayudan a lograr sus objetivos financieros sin costo para usted. Retire Ready and Day le enviará una notificación cuando sea el momento de registrarse. Simplemente añada a sus empleados y cargue su información bancaria y de nóminas. Luego nos comunicaremos directamente con sus empleados y 30 días después le diremos quiénes participan, junto con sus tasas de aportaciones. ¡Es así de simple! Entonces, ya estará listo para comenzar a enviar las aportaciones de nómina en cada periodo de pago para los empleados activos. La mayor parte del programa, desde la inscripción de los empleados hasta el procesamiento de sus inversiones, será gestionada por Retire Ready and Day. En ocasiones, es posible que deba actualizar las tasas de aportaciones de los empleados cuando éstas se modifiquen. Retire Ready and Day facilita que su personal ahorre para el futuro y le permite a usted brindarle los beneficios de jubilación que le son de interés. Siempre estará creciendo en el Estado Jardín.